Perdona Y lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Tan solamente tú Tú Y solamente tú Abrázame y verás Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Más 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 Tardan tanto en sanar, cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor. ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué hay que sufrir para ser un poco feliz? Y cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Y cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir. Y cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí. Todos rezan al cielo, aunque sea una vez, cuando un amor se termina y te dicen adiós. ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué hay que sufrir para ser un poco feliz? Y cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí. Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir. Yo daría lo que nunca di, por hacerte el amor, amor, y adueñarme de tu corazón para toda la vida. Yo daría lo que nunca di, tan solo por acariciar tu piel. En silencio te deseo así, porque no eres mía. Y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla llevar. El cariño es como una flor, que no se puede descuidar. Porque siempre hay alguien que espera poderla arrancar. Abrázame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer que hoy tratamos de fingir actuando a ser feliz. ¿Qué pasa, vida mía? Abrázame así, volvamos a sentir esa ilusión divina. Que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina. Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más. Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más. Juguemos pronto de aquí y yo y volvamos a empezar. Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón por mí. Abrázame así, brindemos con amor sin dudas ni temor por esta nueva aventura. Abrázame así, por un momento más toquemos la locura. Que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina. Volvamos a vivir de amor porque nos queda mucho más. Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar. Volvamos a vivir de amor porque yo quiero amarte más. Juguemos pronto de aquí tú y yo y volvamos a empezar. Perdona, es que yo caminaba por aquí. Y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú y solamente tú. Abrázame y verás. Abrázame y verás. Que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. No saben qué tan mal lo puede uno pasar ausentándose de ti. Cada día yo traté. Cada día yo traté a amar a alguien más que fuese igual que tú. Ya ves, hoy regresé con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo. Si me quedo, dímelo. Y si tengo que partir, perdona, es que aún mi vida eres tú. Tan solamente tú. Y solamente tú. Y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Tan solamente tú. Abrázame y verás. Que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Mi vida eres tú. Mi vida eres tú. Miro al cielo y le rezo A quien me pueda oír Y si pudiera hablarme Que me diga el porqué Porque las penas del alma Tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso Más intenso es el dolor Porque es así la vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo Aunque sea una vez Cuando un amor se termina Y te dicen adiós Porque es así la vida Porque hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor amor Y adueñarme de tu corazón Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy Tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que he pasado vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Juniamos pronto de aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas ni temor Por esta nueva aventura Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir Volvamos a vivir De amor Porque nos queda mucho más Que una simple razón De ser muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque yo quiero amarte más Volvamos pronto de aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Perdona Es que yo Caminaba por aquí Caminaba por aquí Y en tu alcoba Vi la luz Perdona mi actitud Quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Así lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella Que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal Lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves Hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara Frente a ti Si me quedo Si me quedo Dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Tan solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida es tú Mi vida es tú Mi vida es tú Si me quedo oír y si pudiera hablarme que me diga el porqué, porque las penas del alma tardan tanto en sanar, cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor, porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz, cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre que acelera en mi, cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir, cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí, todos rezan al cielo, aunque sea una vez, cuando un amor se termina y te dicen adiós, porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz, cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre que acelera en mi, cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Yo daría lo que nunca vi, por hacerte el amor, amor Yo daría lo que nunca vi, tan solo por acariciar tu piel, en silencio te deseo así, porque no no eres mía, esperaré pacientemente a escondidas, y si él te descuida un poco, yo entraré en tu vida El cariño es como una flor, el cariño es como una flor, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, que 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 espera poderla arrancar, porque siempre hay alguien que, que 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 no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, que siempre hay alguien que, que siempre hay alguien que, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, que siempre hay alguien que, que siempre hay alguien que, que no se puede descuidar, porque siempre hay alguien que, que siempre hay alguien que, que siempre hay alguien que, Abrazame así, volvamos a vivir esa pasión de ayer Que hoy tratamos de fingir, actuando a ser feliz, que he pasado vida mía Abrazame así, volvamos a sentir esa ilusión divina Que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más Juguemos pronto de aquí, de yo y volvamos a empezar Abrázame así, tan fuerte hasta sentir latir tu corazón Por mí, brindemos con amor, sin dudas ni temor, por esta nueva aventura Abrázame así, por un momento más, toquemos la locura Que nos unió una vez y que ahora se perdió, quizás por la rutina Volvamos a vivir de amor, porque nos queda mucho más Que una simple razón de ser muy fiel y sin nada que agregar Volvamos a vivir de amor, porque yo quiero amarte más Juguemos pronto de aquí, tú y yo y volvamos a empezar Perdona, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcor va a abrir la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben qué tan mal lo puede uno pasar Ausentándose de ti Cada día yo traté Cada día yo traté Amar a alguien más Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Si me quedo Si me quedo Si me quedo, dímelo Y si tengo que partir Perdona, es que aún Mi vida eres tú Tan solamente tú Y solamente tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Tan solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Música 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 Miro al cielo Y le rezo A quien me pueda Oír Y si pudiera Hablarme Que me diga El porqué Porque las penas Del alma Tardan tanto En sanar Cuando el amor Es intenso Más intenso Es el dolor Porque es así La vida ¿Por qué? Hay que sufrir Hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien Así Hasta la sangre Que acelera En mí Cuando yo amo a alguien Así Cuando yo amo a alguien Música Hasta me olvido Que una vez Sufrí Todos rezan Al cielo Aunque sea Una vez Cuando un amor Se termina Y te dicen Y te dicen Adiós Porque es así La vida Porque Hay que sufrir Para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien Así Hasta la sangre Que acelera En mí Cuando yo amo a alguien Así Es cuando más Tengo ganas De vivir Música Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor Amor Y adueñarme Y adueñarme De tu corazón Para toda la vida Y adueñarme Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Música Esperaré pacientemente A escondidas Música Y si él te descuida Un poco Yo entraré En tu vida El cariño El cariño es como Una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar Música El cariño es como El cariño es como Una flor Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar No se puede descuidar Que no se puede descuidar No se puede descuidar No se puede descuidar Y adueñarme But you're not, cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feel like December When somebody say your name Cause I can't reach out to call you But I know I will one day, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, yeah But everything gonna be alright Go and raise a glass and say, yeah Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not, cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo There's a time that I remember When I never felt so lost When I felt all of the hatred It was too powerful to stop Now my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these thoughts just for you That you know I'll never drop, yeah Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, yeah But everything gonna be alright Go and raise a glass and say, yeah Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones here today Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo Memories bring back, memories bring back, yo Yeah, 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 yeah Yeah, 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 no, no Memories bring back, memories bring back, yo Beautifying, gather on the tree Fill the glass and maybe come and sit with me So kiss me under the mist at all Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain, this fever, it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm a glow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see it through my eyes, then you would know My God, you look beautiful right now, Merry Christmas The fire's raging on, and we all sing along to the songs Just having so much fun, while we're here can we all spare a spot For the ones who have gone, Merry Christmas everyone So just keep kissing me under the mist at all Pour out the wine, let's toast and pray for December snow I know there's been pain, this year, it's time to let it go They say you never know But for now, Merry Christmas We'll dance in the kitchen while I'm a glow We both know love, but this love we got is the best of all I wish you could see it through my eyes, then you would know My God, you look beautiful Right now, Merry Christmas I feel it when it comes Every year's happiness carry on Filled up with so much love All our families and friends are together where we all belong Merry Christmas everyone It's Christmas all the time We are the good night, and we're never close It's Christmas all the time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!